¡Ya estamos en casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Las clases finalmente acabaron! No, chicos, aún tienen tarea que hacer. ¡Ay! Yo miraré algunos nuevos videos que están en tendencia. Danny, ¿quieres ver una vez? Sí, pero primero vayamos a comer algo ahora. ¿Quién? ¡Sí! Oye, ¿recuerdas cuando...? ¡Silencio, tiranos! ¿Cerraron la puerta? ¿Alguien los estaba siguiendo? Abuela, ¿qué sucede? Me gustaría verte si te estuvieran rastreando. Así que nadie sale y nadie entra. Abuela, ¿quién te está rastreando? ¿Quién quiere una vieja? ¿La FSB? Amigos, ¿no han olvidado fuego, tierra, agua y aire para nuestros chicos? Entonces necesitamos 50.000 me gusta y tendrán un nuevo episodio. Y por ahora dejen un comentario. ¿Quién se convirtió en quién? Y no se olviden de suscribirse. ¿Quién sabe? ¿Tal vez la FSB? Soy una criminal. No sé a quién van a enviar, pero no pienso en rendirme. ¿Pero qué has hecho? ¿Enterraste a los millones robados en tu huerto? Oh, entonces es hora de desenterrar papas. Pero no pongan un pie fuera de la casa. Ahora son mis cómplices, cómplices. Protegen a un criminal. Así que quédense en casa. ¿Por qué no traje una escopeta del pueblo? ¿Por qué no me dijiste que tu abuela es una criminal? ¡Es genial! No lo sabíamos. Ross, no creo que sea demasiado justo en relación a mí. Y en relación a mí, hermano. Tampoco creo que sea muy justo esconder a una abuela. ¡Paren ahora! ¿Qué clase de criminal es nuestra abuela? No es un gran regalo. Pero no es una gran criminal. Ajá, tan pronto nos relajemos, ella nos matará. Será el fin. ¿Crees que tiene cadáveres en lugar de millones en su huerto? Genial, Kate. ¿Es tu abuela una maníaca? No lo sé. No, por supuesto que no. La conozco desde mi infancia. Tiene rarezas, pero... Piruilla lo acaba de decir. Sin un rastro no eres ladrón hasta que te atrapan. Y no un asesino. Ay, no puedo más. Es muy gracioso. Nuestro orgulloso Variac no se rinde ante el enemigo. ¿Quién está ahí? ¿Quieren delatarme, demonios? No, no. Claro que no, abuela. Solo estábamos hablando. Traidores en todas partes. ¡No, abuela! ¡Oh, abuela! ¡Corre! ¡Tíranos! Nuestro orgulloso variado no se rinde ante el enemigo No lo entienden, es mi abuela, ella solía cambiarme los pañales Eso fue lo que ella te dijo Tal vez ella estuvo en prisión durante todo ese tiempo Es verdad, no tenemos alguna evidencia de que la abuela no sea una criminal Lo mismo sobre haber matado a alguien Entonces, ¿solo teníamos que esperar a que nos cortara la cabeza? Ross, lo entiendo, quieres creer que tu abuela es la persona que pretende ser Pero entiende, si quieres vivir con una persona honesta, no puedes encubrirla ¿Qué es lo que debo hacer? Delata a tu abuela Oye, vivirás con la conciencia tranquila Esto es una pesadilla Pensar que mi abuela es una asesina Bueno, dímelo tú, las palabras que usa, fraile, desordenado, suenan algo como... Palabras de prisión ¿Tú también piensas eso? Katy, sea quien sea tu abuela, la voy a aceptar porque es tu abuela ¡Oh, cielos! ¡Ella no es una asesina! Bien, bien, no la llamaremos asesina Pero, ¿qué va a cambiar? Ajá, probablemente están haciendo un plan sobre cómo poner a tu abuela en la cárcel Sí, debemos actuar, haría cualquier cosa por ti Es comprensible por su parte, ¿cómo te beneficias de esto? ¿Beneficio? De que hablas con todo mi corazón Ajá, Stacy, su gran y puro corazón Muy bien, solo me gustan las inversiones no convencionales Bueno, recuerdo que también apoyaste la epidemia de gripe en la escuela ¿Qué hay de la pandemia? Suficiente, se acabó, me quedo y ya está ¿Y tú, Ellen? Sí, ni lo menciones La abuela es una bruja y también una asesina ¡Esto es un codo! Abuela, tenemos que hablar Mi pequeño fraile, ¿por qué estás tan pálido? Deja que la abuela te dé algo de comer No, estamos aquí para hablar de tu crimen Sí, sí, abuela, tú eres una... ¿Qué? ¿Van a delatarme? ¿Por qué delatarte? Discutiremos las perspectivas Ajá, la perspectiva de vivir en un establecimiento gubernamental Solo piensas y te quedas aquí, pones en peligro a tus nietos Abuela, nosotros te queremos mucho ¿Qué? Ellos me aman Amantes de abuelas ¿Saben lo que hicimos a esos amantes en mi pueblo? Los empalamos ¡En una pica! Tal vez necesiten esto Solo por precaución Abuela, no ¡Despacio! La abuela no dirá otra palabra más sin un abogado Perdón, lo siento, sin ofender Los hechizaré No te preocupes, pequeña No te preocupes tanto Nadie le hará daño a tu abuela ¡Ya verán! Entonces, mi oferta es la siguiente Hacer una lista de los testigos del crimen Y todos en los que no se puede confiar ¿Como Gerald? Sí, y luego convertirlos en pequeños ratones blancos En realidad está mi hermano entre ellos Tu nieto, abuela ¿Nieto? Yo había confiado en él Sabía que un día me traicionaría Y yo solía cambiarle los pañales Una vez hizo una caca enorme Bien, está bien No convirtamos a nadie Bueno, solo la abuela Yo pagaré la cirugía plástica Estiramiento facial Ojos Te convertiremos en Angelina Jolie Oh, no Tengo una idea aún mejor Convertiremos a la abuela en abuelo ¿Qué? ¿Pero qué ideas son esas, ah? Exacto Solo debemos llevar a la abuela al pueblo Hay ladrones, asesinos y maníacos en todas las casas Y nadie ha visto allí a la policía nunca Sí Sí, es cierto Abuela, dinos ¿Qué es lo que has hecho? No, no puedo No puedo No te conté toda la historia Así que Llegué a casa Y él hizo una enorme caca Y toda la casa olía muy mal Y después tomé una pala Y la tiré ¡Rush! Ross, más rápido Nos puede matar a todos Hermano Sé que es difícil para ti Pero debes hacerlo Hazlo, Ross Llama a la policía ¡Que nadie abra la puerta! Capitán Águila La estaba buscando Usted olvidó esto ¿Qué? ¿Qué? Salió de la tienda Y se le cayó Le estaba llamando Y empecé a correr Tienen una abuela loca, niños Yo estaba tratando de perseguirla Pero saltó la valla de seguridad Casi escupo mis pulmones Sus vecinos me ayudaron a encontrarla ¿De qué tenía miedo, abuela? Yo pensé que quería arrestarme Lo siento El diablo me engañó Sí, está en reproducción automática Las clases finalmente acabaron Significa A ninguna parte Olvidé el guión Pero ustedes no van a ninguna parte De alguna manera, ¿sí? Oye, aléjate de mí ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.